El nuevo dron hipersónico de China puede destruir cazas furtivos F-22 y F-35 de Estados Unidos. China muestra el dron supersónico W-Z8, capaz de destruir cazas F-22, F-35 y portaaviones de Estados Unidos. China exhibe el dron supersónico W-Z8, capaz de alcanzar velocidades de hasta 3.700 km por hora. El vehículo aéreo no tripulado W-Z8 puede llegar a destruir cazas estadounidenses F-22 Raptor y F-35 Lightning II. El ejército popular de liberación de China exhibió la semana pasada, en el salón aeronáutico de Changchun, el dron supersónico W-Z8, también conocido como W-Z8. El vehículo aéreo no tripulado de combate W-Z8 es capaz de alcanzar velocidades de hasta Mach 3, 3.700 km por hora, y ser utilizado para misiones de reconocimiento y de ataque. El vehículo aéreo no tripulado de combate W-Z8, que se mostró por primera vez en el desfile militar del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China en 2019, podría lanzarse desde un bombardero estratégico Xi'an H-6 lo que ampliará notablemente el alcance. El avión chino tiene un alcance de más de 8.000 km y, si es necesario, el vehículo aéreo no tripulado de combate W-Z8 puede disfrazarse de misil de alta velocidad, es decir, convertirse en un dron kamikaze. En este modo de funcionamiento, el dron puede destruir cazas furtivos estadounidenses F-22 Raptor y F-35 Lightning II. Otro objetivo del vehículo aéreo no tripulado de combate W-Z8 son los portaaviones. El dron W-Z8 puede utilizarse para el reconocimiento y actuar como un dron supersónico. Por cierto, en algunos materiales el modelo aparece como D-R-8. Por ejemplo, en el artículo South China Morning Post, que se publicó hace casi tres años. El autor señala que el dron jugará un papel clave en el posible conflicto entre Estados Unidos y China en el mar de China Meridional y el Pacífico Occidental. El nuevo dron hipersónico de China puede utilizarse para atacar cazas furtivos F-22 y F-35 de Estados Unidos. El dron W-Z8 de China volvió a aparecer en el espectáculo aéreo de Changchun, provocando debates entre los observadores sobre el propósito del misterioso vehículo aéreo no tripulado. Hasta el momento, los análisis afirman que se trata de un dron de alta altitud, hipersónico, de reconocimiento y de ataque. Otros informes han citado a científicos chinos afirmando que podría utilizarse para realizar ataques suicidas contra los cazas furtivos estadounidenses F-22 y F-35. El dron hizo su primera aparición inicial durante el desfile militar del Día Nacional de China el 1 de octubre de 2019, antes de lo cual había aparecido en fotografías satelitales. Un artículo del informe del South China Morning Post del mismo año también lo identificó con otra designación, DR-8, que desempeñaría un papel clave en un conflicto con los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en el mar de China Meridional o el Pacífico Occidental. Añadía que se parecía al dron D-21 fabricado por Lockheed Martin hace más de cuatro décadas. El informe citaba al comentarista militar afincado en Pekín Zhou Chenming, quien afirmaba que el DR-8 podría viajar más rápido que el misil balístico D-F-21 a cuya velocidad máxima es de Mach 3,3, penetrar en las defensas aéreas enemigas y regresar intacto con información de inteligencia. Más rápido que Mach 3 significa que rozaría Mach 4, que es una velocidad casi hipersónica. No hay prácticamente nada sobre la velocidad y las capacidades técnicas del Wuzhen 8D-R-8 en sus medios y ciales. Pero su afirmación posterior fue aún más alarmante, ya que dijo que el Ejército Popular de Liberación de China había estado utilizando drones, que pueden llegar hasta bases estadounidenses como Guam, durante algún tiempo. El diseño no parece totalmente sigiloso, por la ausencia de clavajos metálicos que absorban el radar, el acabado y la pintura especial, que es fácil de identificar. Sin embargo, sí que ha sido diseñado para ser muy poco observable. Diseño y capacidades del drone El drone tiene forma triangular, casi como una ala voladora, sin tomas de aire y con escapes en forma de campana de cohete. Esto significa que no tiene propulsión por aire, como un motor a reacción que necesita aspirar el aire atmosférico para comprimir, calentar y encender su mezcla con el combustible del avión. Sin embargo, nunca se ha aclarado inicialmente si tiene un motor de cohete, pero sí se ha confirmado en otros medios. En segundo lugar, tiene dos lazos en la parte superior del fuselaje sobre su columna vertebral, lo que significa que probablemente se lanzaría desde un avión. Se ha afirmado que una foto de un bombardero H6N y su parte inferior con un mecanismo de montaje-anclaje especula sobre su compatibilidad con el DR-8. El avión es una plataforma potencial para lanzarlo. Si el DR-8 se lanza desde el aire, los bombarderos H6K y H6N serían los más indicados para transportarlo, ya que ningún avión de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China y de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China puede llevar un drone tan pesado y grande. La serie H6 son bombarderos estratégicos diseñados para llevar varios misiles de crucero, de ataque terrestre y antibuque. En tercer lugar, otras fotos del DR-8 o UCEN-8 no muestran el equipo electro-óptico en su barbilla o en su parte inferior, lo que significa que debe estar oculto en bahías retráctiles. Las líneas divisorias de las escotillas que transportan el equipo retráctil, como los trenes de aterrizaje, las ondas de reabastecimiento en el aire o las puertas de los compartimentos para bombas y misiles, suelen ser visibles, pero están ausentes en el DR-8. Por último, el avión no tripulado tiene unos engranajes de aterrizaje de aspecto robusto, lo que indica que puede hacerse aterrizar también a esas velocidades, lo que constituye un enorme desafío técnico según los científicos. ¿Asesino hipersónico de aviones de combate furtivos de Estados Unidos? La observación sobre los trenes de aterrizaje destinados a hacer aterrizar el avión a las velocidades hipersónicas especuladas parece coherente con otro informe del South China Morning Post del año pasado, que citaba a científicos chinos que habían resuelto este obstáculo. Fei Dai, un investigador de la PLAAF, publicó un artículo en la revista Tactical Missile Technology el 1 de septiembre en el que afirmaba hacer más seguro el aterrizaje de un avión no tripulado que vuele a más de cinco veces la velocidad del sonido en una pista estándar. Los investigadores afirmaban que, en lugar de mejorar la potencia de cálculo y procesamiento de los sistemas de control de vuelo de a bordo, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, junto con la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, mejoró el ESUAR para predecir mejor los posibles escenarios de aterrizaje. Pero el mismo informe también citaba a Wang Xin, presor de la Universidad de Ingeniería de la Fuerza Aérea de China, que había dicho en una conferencia académica en Xi'an en 2020 que los drones hipersónicos podrían utilizarse contra los F-22 y los F-35. Xin dijo que, si bien la tecnología de sigilo es redundante en el combate cuerpo a cuerpo, una vez que lanza una bomba o un misil, un drone hipersónico desplegado por el sistema de defensa aérea terrestre de China podría alcanzar a un F-22 en cuestión de segundos. Podría volar a más del doble de la velocidad del sonido después de lanzar un ataque. El drone hipersónico solo podría ser el D-R-8, ya que ningún otro drone chino parece estar diseñado o potenciado para ello. El último informe del South China Morning Post sobre el avance de los científicos chinos en la consecución de comunicaciones estables en vuelo hipersónico es la confirmación más explícita de que el D-R-8 o U-Cen-8 podría ser uno de los beneficiarios de la ciencia. Para resolver el eterno obstáculo del apagón de las comunicaciones, cuando los vehículos de reentrada en el espacio o los misiles balísticos entran en la atmósfera a velocidades extremas, el documento de los investigadores sugiere redes de comunicaciones de alta velocidad de estaciones terrestres, satélites y barcos. La causa del apagón de las comunicaciones es la vaina de plasma, una fina capa de partículas extremadamente calientes y cargadas eléctricamente que aparece en la superficie de la nave a velocidad hipersónica. Estas partículas reflejan, absorben y distorsionan las señales de radio, y las turbulencias dificultan la medición y la predicción de lo que harán, cita el South China Morning Post el documento de los científicos presentado en la revista revisada China Misiles y Espacio. Otro informe dice que el sistema de alimentación de cohetes líquidos del D-R-8 no solo puede ser lanzado varias veces, sino que también puede ajustar el empuje y el consumo. Esto significa que China también domina la tecnología de propulsión por combustible líquido, cuyos propulsores son inestables y difíciles de almacenar y transportar, pero permiten controlar la velocidad de combustión. En cambio, los propulsores de combustible sólido son estables, pero su tasa de combustión no se puede modular. Bienvenidos a D-Free AntibioFworld, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 D-Free AntibioFworld, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.